Muy buenas tardes a todos, en nombre de la Fundación del Tucman les doy la bienvenida a este nuevo encuentro del ciclo Mano a Mano. Hoy vamos a tener el placer de conversar con Mariela Storga, ella es CEO de Viveo Group, está directo desde Australia. Mariela, bienvenida. Va a coordinar este encuentro Virgilio Raiden, presidente de la Fundación del Tucman, además titular de Urban Brokers y de Globe App, bienvenido Virgilio. Muchas gracias a todos por estar al otro lado de la pantalla y los invito a disfrutar juntos de este nuevo encuentro del ciclo Mano a Mano. Gracias Sole, hola Mariela, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. Hola Mariela. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien, gracias. Contento de estar virtualmente en Tucumán, de vuelta. Genial, genial, me encanta, me encanta. Bueno, bienvenidos a todos. Les cuento cómo es la dinámica de este encuentro. La idea es que ustedes puedan sumarse, seguir preguntando cosas a través del chat o de preguntas y respuestas. Digo, seguir sumando porque muchos de ustedes ya nos han hecho llegar las preguntas al momento de inscribirse al webinar. Así que yo después le iré haciendo llegar las preguntas para que podamos interactuar y que sea más participativo. Bueno, Mariela, vos, estoy hablando con el futuro. Vos estás el viernes, yo estoy en el jueves. Sí, sí, ya estamos acá viernes a la mañana, nueve y siete minutos de la mañana, así que... ¿Qué tal es el futuro? ¿Qué tal está este viernes? Porque todavía no es otro lugar. Es hermoso, hermoso. Está lindo, soleado acá. Nada, está precioso para salir y disfrutar. ¿Querés mostrarnos el día? Sí. Les cuento dónde vivo, así ahora yo me los traigo para acá. ¿Querés? Vale, perfecto. Vamos un ratito. Dale, dale, vengan conmigo, vengan conmigo. No miren el desorden de mi casa, lo único. Bueno, yo vivo en una ciudad que se llama Brinsbane. Brinsbane es preciosa, es la capital del estado de Queensland, uno de los estados más grandes, después del de New South Wales, donde está Sydney. Y Queensland, nosotros tenemos en Brinsbane, tenemos un río que serpentea toda la ciudad, va por el medio de la ciudad, y la ciudad en realidad está construida alrededor del río y a las orillas del río. Tenemos muchos medios de transporte que utilizan el río para ir, yo te contaba que era como el 118, que va desde el centro de Tucumán a Yerba Buena, bueno, acá tenemos, hay un medio de transporte que se llama un ferry, que es como un barco grande, ahora no, no, justo no pasa, pero es un barco grande, no sé si se ve ahí el dock, en el frente. Sí, se ve, sí, sí. Claro, va haciendo muchas paradas el ferry y transporta, es como un medio de transporte muy importante para la ciudad, porque te ahorra muchísimo tiempo. Es una ciudad que tiene algunos túneles y tiene buenas carreteras, pero es preciosa, es muy linda, y acá se hace mucha actividad en el río, jet ski, de todo, de todo, de todo. Hay gente que vive en bote en el río, en alguna zona, así que nada, es preciosa. Bueno, gracias por hacernos este viaje, hay una ciudad preciosa, y además un viaje al futuro, al viernes, sabés que hay un buen viernes por delante. Sí, se viene lindo, se viene lindo el fin de semana, está bueno. Qué bueno, y además me encanta, si bien estás en Australia, tu tonada tucumana a estrenar, aparece impecable. Re, 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 re tucumana. Acá me hacen decir ciertas cosas mis hijos, que ya se me ríen, porque no las pronuncio como debería ser en el inglés de la reina, como le dicen acá, pero bueno, nada, ya, son parte de lo familiar ya. Buenísimo, para que la gente que nos está escuchando te pueda conocer más, contanos de vos, y contanos además qué haces en Australia, por qué estás en Australia, no qué haces, sino por qué estás en Australia ahora. Bueno, yo comencé, bueno, soy tucumana, nacida y criada en Tucumán, en San Miguel, mi familia toda está allá, nosotros, bueno. ¿Dónde es la primaria y la secundaria? Perdón, María. Fui al colegio Guillermina, de Estón de Guzmán, con las monjitas. Después hice, también hice la secundaria ahí, hice la universidad, en la Universidad Pública Nacional, estudié psicología, después hice, a mí me gustaban mucho las clínicas. Sí, somos colegas, somos colegas, es más, hice una parte de mi formación en Ariadna, que vos la dirigías en ese momento, hermoso, tengo mucho agradecimiento a todo lo que he aprendido en la fundación, también he hecho un recorrido por varios de los hospitales de Tucumán, donde tengo muchos amigos todavía. La formación clínica, a tope, psicóloga, formación clínica, pacientes. Totalmente, de pura cepa, me encantaba, me encantaba la interconsulta, trabajaba mucho con los médicos, trabajé en el hospital de niños, bastante, trabajé en el hospital Padilla, después trabajé, bueno, en el Ovarrio, hice el primer año de mi residencia, y después me fui a Buenos Aires, porque me gustaba la clínica pediátrica, entonces trabajé cinco años en el hospital Gutiérrez, el de niños de Buenos Aires, el público. Que la verdad que fue una experiencia maravillosa, a mí me volaba la cabeza ir al hospital todos los días, me encantaba, la verdad que me gustaba mucho, trabajaba mucho con pacientes que tenían enfermedades crónicas, y la verdad que fue muy intenso, de mucho aprendizaje, muy lindo, para mí fue una experiencia preciosa. Y bueno, por las cosas de la vida... Antes de que digas por las cosas de la vida, hagamos una pausa en esa parte de la historia, que además, yo quiero, mucha de la gente que está no tiene idea que yo soy psicólogo, entonces yo también hago una referencia, porque he hecho referencia a eso, es de que, bueno, yo soy psicólogo clínico, fui psicólogo clínico también, muy formado en temas de psicoanálisis, hice mi pasantía en el hospital de niños también, así que fue una hermosa experiencia, me llevaba tu relato a esa época que me encantó, y después hice, bueno, el máster de la fundación, y ya me devine en una actividad mucho más empresarial, pero tengo un hermoso recuerdo de este recorrido por el área clínica de la psicología. Y antes que me digas cómo sigue tu vida, nos quedemos ahí en la psicología clínica, ¿qué sentís vos que te aportó al resto de tu vida, ya más empresarial, el hecho de haber sido psicóloga clínica, esa mirada y esa formación? La escucha, escuchar, ese es el gran aporte que me hizo, fue escuchar, porque no es fácil, no es fácil, la verdad que viste ese dicho que dice, bueno, por algo Dios te da una boca y dos oídos, ¿no? Como usalo más, viste, a mí me lo han dicho varias veces, y creo que la clínica, el estar con el sufrimiento del otro al frente, me ha ayudado a poder escuchar. Antes de proponer nada, de cómo resolver, de la opinión que yo tengo, de cómo vos deberías, nada, viste, ese vacío que es necesario para que el otro pueda andar ese camino donde puede destrabar algunas cosas, puede encontrar la vuelta, ¿no? A mí me ha enseñado a hacer ese vacío, digamos, de olvidarme de mi opinión, de mis prejuicios, y poder escuchar, y la verdad que eso es muy importante, digamos, si sos empresario, porque uno tiene que escuchar a los clientes, tiene que escuchar al equipo de trabajo de uno, ¿no? Para poder sostener, porque muchas veces, qué sé yo, ¿no? El empresario, viste, estamos sosteniendo ahí, viste, estás sosteniendo a los clientes, las relaciones, tu equipo de trabajo, los pagos, las deudas, estás sosteniendo, viste, y sostener a veces es, bueno, es poder escuchar, viste, qué es lo que le pasa al otro, cuál es la realidad, cómo lo podemos negociar, cómo nos acomodamos, cómo podemos sostener esta relación de trabajo que venimos construyendo con un cliente que de repente no te paga, viste, bueno, a ver cómo contextualizar eso, bueno, viste, uno quiere sobrevivir, ¿no? Es diferente un contexto terapéutico que lo que es un contexto de negocio, pero a mí me ha ayudado a escuchar eso. Pero además es súper interesante lo que estás rescatando, porque hace a la esencia del liderazgo, a la esencia de la satisfacción del cliente, y hace después al ADN de tu empresa, ¿cierto? Que es escuchar al cliente, entenderlo, y a partir de ahí proponer soluciones, pero ya vamos a llegar un rato ahí, pero me parece que es un súper rescate de la formación que nos da la psicología. Bueno, estabas en el Hospital Gutiérrez, si no me acuerdo, no recuerdo mal, y de ahí estabas por seguir con tu historia. Sí, bueno, yo en ese momento trabajaba en el hospital muchísimo, me encantaba, me encantaba, tenía mi consultorio en Buenos Aires también, y bueno, nada, una amiga me invitó de vacaciones, me fui al Río de Janeiro, en Omnibus, que tengo amigos de ese viaje todavía, porque fue como, no sé, 30 horas de viaje, no me acuerdo cuántas, porque se nos rompió el lobo en un quilombo, y nada, bueno, ahí conocí a mi marido, en las vacaciones, es australiano, Chris, Cree, como le dicen en Tucumán, porque él vivió en Tucumán también, nosotros hace poquito que volvimos acá, y él se ríe, porque allá le decían Cree, entonces, bueno, nada, nos conocimos ahí, empezamos con una relación a la distancia, y después yo me vine para acá, para ver qué onda, y bueno, me quedé, yo llegué en el 2000, diciembre del 2004, 2005, y bueno, después cuando decidí quedarme acá, empecé a trabajar acá también en un hospital público, el Mater Hospital, como psicóloga, y este, bueno, trabajé muchos años en este hospital, y después, en ocho años después de vivir acá, mi marido me dijo, bueno, ¿por qué no? Vamos a, estábamos en un momento como de cambio, él de cambio, de su carrera, y siempre habíamos pensado de ir a vivir un tiempo a Argentina, por los chicos, para que aprendan castellano, para que estén con sus abuelos, ¿no? Porque la verdad que mi familia es muy importante, mi familia primaria es muy importante para mi familia, y bueno, una cosa llevó a la otra, y volví a Tucumán con una idea de seis meses, que después fueron seis años, que nos quedamos en Tucumán, y ahí un poco, bueno, ahí fue cuando empecé como mi viraje de carrera, porque no me lo había planteado, y empezamos a trabajar y a crear Viveo con mi esposo, y bueno, empecé como traductora yo en la empresa. Ah, mirá vos, qué bueno. Ya vamos a Viveo, pero me interesa, vos tenés dos hijos, Mariela, ¿no? Tengo dos hijos preciosos, la verdad, son muy... ¿Cuándo vinieron a Tucumán, qué edad tenían? Y bueno, Nicolás tenía cuatro años, y Dimity, que es una nena, tenía dos años, y volvieron con nueve, no, más, perdón, con diez uno y ocho la otra. ¿Y qué tal fue para ellos y para la familia esto de estos seis años en Tucumán? Impresionante, impresionante. Son tucumanos, mis hijos. Vos lo escuchás a Nicolás hablar, ahora, ya después, nosotros volvimos acá en el 2019, para contextualizar un poco, el año pasado. Y fue difícil la transición, fue bastante difícil para ellos. Ahora, si vos lo escuchás a Nico, él por ahí tiene una tonada todavía... Dimity no, más chiquitita, pero Nico sí. Pero más allá de eso, mueren por los alfajores, mueren por los alfajores, mueren por... Me hace mucha gracia, porque cada vez que... Nosotros, por supuesto que hemos vuelto en estos dos años, en la medida que hemos podido, mueren por un sándwich de milanesa de Pepe, es como la cuestión. Bueno, nosotros teníamos la empresa en la avenida Conquija, al lado de esta sándwichería que es re famosa. Nico se conecta con sus amigos del... Él iba al colegio Pucará, se conecta con sus amigos del Pucará. Sabe todas las bromas, sabe todo lo que está pasando allá. Tiene como una fluidez con sus relaciones grandes. Dimity, en menor medida, pero también... Los abuelos son los abuelos de Argentina, para ellos. Porque si bien tienen abuelos acá, como la niñez... Todos estos años de la niñez la han pasado allá, ¿viste? La abuela es la abuela de Argentina y para mí eso es un regalazo que yo he podido hacerles a ellos, ¿no? Porque sí, lo tienen muy adentro. Es muy interesante porque tienen dos patrias, dos lugares de los cuales se van a sentir parte y está buenísimo. Eso le da una riqueza a su vida que está genial. Sí. Y Mariela, ahora hay una crisis en el mundo, por tras del coronavirus, que ya vamos a hablar, pero también hay una crisis en Argentina, que no es propia. Estamos con esta inflación hace diez años. Entonces, y está sucediendo en este tiempo de que muchos jóvenes están pensando, que se están yendo o están queriendo irse a vivir afuera. Vos tenés la experiencia de vivir afuera, de vivir acá. ¿Qué reflexión te produce esto? ¿Tenés algo para comentar o para decir? Porque creo que es un momento de vivir afuera o de vivir acá. Cada cosa tiene sus pros y sus contras. Y muchos jóvenes están tomando una decisión súper importante en la vida. Muy comprensible también. Y bueno, ¿qué opinás vos de eso? ¿Qué tenés para decir? Sí. Siento que muchas personas están sintiendo como que el barco se hunde. Esa es la sensación. La tengo presente. Porque bueno, nosotros, bueno, yo tengo mi familia, todos mis amigos de toda la vida. Pero aparte nosotros tenemos nuestro equipo de trabajo allá. Entonces, todos los días, hoy ha sido la excepción para mí para poder estar acá con ustedes, pero nosotros todos los días, a las nueve de la mañana de acá, nos reunimos virtualmente con todo el equipo de acá y el equipo de Argentina. Y trabajamos media hora sobre lo que se va a hacer. Entonces, bueno, conocemos quién se ha enfermado, que el padre de no sé quién, que el problema, que esto, que este otro. Y sí, digamos, estamos como, bueno, el corazón está ahí. Es difícil, es difícil. Las crisis creo que siempre, y como vos decís, el coronavirus, viste por ahí la gota que colmó el vaso para mucha gente, en el sentido que había muchas cosas que ya no venían bien en Argentina, como vos mencionabas lo de la inflación principalmente, entre otras cosas tal vez. ¿Qué sé yo? La experiencia de cada uno es muy particular. Yo lo que creo es que las crisis o te sacan lo mejor o te sacan lo peor. Eso es lo que me parece a mí. Más allá de la decisión de si vos te vas, porque si vos te vas, es feo pensar, me voy a la mierda. Perdón, ¿no? Voy a hacer así como... Sí, sí, sí. Está bien, perfecto. Porque, a ver, porque es distinto decir, bueno, yo creo que hay que pensar la decisión desde donde uno la hace, porque una cosa es decir, bueno, a ver, yo estoy acá, es donde he nacido, he agotado algunos recursos, quiero buscar una oportunidad afuera, porque me parece que tal vez puede ser. A, es diferente esa salida de un lugar materno, como es la patria, a me voy a la mierda, porque ya no doy más, porque si salís así, y bueno, tal vez te cueste también más a donde empezás. Yo creo que a veces, como en el ajedrez, los opening y los closing, las aberturas y los cierres son muy importantes. Entonces, si uno toma una decisión, creo que la tiene que pensar para que sea una decisión que a uno lo ayude a sostener el deseo de uno, y no sea una decisión contra o reaccionaria a otra cosa. Porque acá en la vida es sostener el deseo de uno. Después el lugar, y sí, qué sé yo, a mí me duele no estar en Argentina, me cueste que yo, pero bueno, mi deseo me ha llevado a apostar por donde estoy ahora. En mi caso no ha sido, yo he decidido venir a vivir a Australia porque me parecía divino el país, porque no estaba bien en Argentina, no ha sido ese mi caso, para nada. Yo estaba bien en Argentina, estaba contenta. Pero ha sido el amor, si ha sido el amor. Ha sido el amor, claro, me he enamorado. Como me decía mi mamá, mi mamá me decía, ¿no te puedes buscar uno más cerca? ¿Por qué no te busco uno más cerca? Y bueno, uno no elige ciertas cosas, tampoco uno elige dónde nace, pero entonces, lo que uno sí puede elegir es lo que uno sostiene, qué es lo que uno quiere, a qué es lo que uno apuesta. Por eso, más que si me quedo, me voy, yo creo que es como, ¿desde dónde estoy pensando esa decisión? Me encantó, me ha parecido muy atinado y muy sabio lo que estás diciendo. ¿Desde dónde? ¿No? Desde el enojo, desde el portazo, desde el me voy a la mierda, sino desde un proyecto, desde algo positivo que uno esté buscando. Me parece genial. Ahora, sí, yo te he interrumpido porque estaba llegando a Viveo, que surgió en Tucumán, que nació en Tucumán en esos años. Contanos de la empresa. Bueno, yo empecé como traductora en la empresa, en un lugar chiquitito, porque mi marido se aburrió rápidamente, porque él estaba trabajando como a distancia, qué sé yo, y me dijo, mira, acá, ¿no? Y eso lo dice Cri, acá la gente le pone mucho las pilas, como dicen ustedes, a las cosas, veamos de hacer algo diferente. Y lo que a él le parecía era que podíamos brindar una solución para gente que tenía ideas, pero que le faltaba el diseñado, le faltaba el que le haga la conexión con la parte electrónica. Bueno, entonces empezamos con un proyecto, después la demanda fue creciendo más en relación a sistemas informáticos, a diseñar sistemas que a la gente le ayude a organizar sus negocios, que le ayude a, viste, para mí los sistemas son como la memoria de la empresa. Una empresa que no tiene un sistema, ¿no? Es como que tiene Alzheimer, ¿no? Pues digo, en el sentido que te olvidás, viene un recurso nuevo y tenés que empezar a enseñarle todo de vuelta, qué sé yo, los sistemas es como que todas las empresas tienen, más allá de que sean informáticos o no, una metodología, un sistema, una forma de hacer las cosas. Entonces, bueno, nosotros empezamos a trabajar con ciertos clientes que querían como organizar cómo hacer ciertas cosas, cómo vender ciertos productos, cómo publicitar mejor lo que ellos tenían para ofrecer, ¿no? Cómo organizar las formas de producción que tenían. Y bueno, empezamos así con un par de clientes, algunos de Argentina, otros de acá de Australia, y bueno, nada, fuimos creciendo, fuimos desarrollando nuestros propios sistemas, nos equivocamos un montón de veces, tuvimos algunas dificultades con algunos clientes como las tiene cualquiera, creo, viste, atrasos en los pagos que no te pagaban, que bueno, qué sé yo, esas cosas que ocurren. Y así, lo que sí nosotros creamos fue muy interesante porque empezamos a desarrollar proyectos que eran como muy novedosos para Argentina, que fue un desafío ese, ¿no? Fue un desafío adquirir ciertos materiales electrónicos para hacer pruebas, para hacer testeos, y qué sé yo. Pero bueno, fuimos avanzando, muchos de los proyectos que tuvimos son proyectos que nos asociamos con otras personas, por ejemplo, hay uno que está en Tucumán que se llama InSchool, que es una aplicación para colegios, que fue idea de un socio, y a nosotros nos copó tanto el proyecto que nos sumamos a ese proyecto, y bueno, así fuimos creciendo, y empezamos a recibir como mucha demanda desde el área de sistemas, entonces nuestro equipo de ingenieros en sistemas fue creciendo y medio que nos enfocamos más para ese lado, digamos. Pero, digamos, es decir, se han ido transformando a partir de escuchar y de entender las necesidades de los clientes en generadores de un sistema que atienda a eso, ¿cierto? Que resuelva esas necesidades. Pero además han ido trabajando más allá de sistemas, ¿tienen algunos desarrollos, inventos o innovaciones en las que están trabajando, ¿no, Mariela? Sí, estamos recopados, tenemos, y han empezado muchos han nacido en Tucumán, ¿no? Nosotros tenemos, te cuento uno, que estamos muy orgullosos, ya es un proyecto que lamentablemente nos ha llevado más tiempo del que nosotros envisionábamos, pero bueno, ya vamos por el cuarto año y por una serie de cuestiones todavía no lo hemos podido lanzar, pero ahí estamos, que es un electroestimulador, los electroestimuladores son dispositivos que lo usan mucho los fisioterapeutas, pero también las personas para alivio del dolor, que transmite electricidad, te pones como los electrodos en una parte y en la otra y eso transmite electricidad y permite con ciertas ondas eléctricas aliviar el dolor o ayudarte a que tengas más músculos, tonificarte, etcétera. Y bueno, nosotros leyendo los comentarios de acá en Australia, nosotros tenemos una empresa donde comercializamos esos productos, pero son máquinas un poco, bueno, no han recibido mucha modernización y nosotros hemos empezado un producto nuevo que es totalmente diferente, tiene un diseño precioso, espectacular, y aparte que lo interesante que tiene es que no tiene cables, entonces, y todo surge, lo lindo de esto, te cuento cómo surge la idea, estábamos leyendo los comentarios de los clientes que nos decían, ay sí, me encanta la máquina, es divina, qué sé yo, pero odio los cables, me encanta, qué sé yo, pero me siento robotech porque con los cables no sé qué, entonces empezamos a decir, bueno, pero si el problema del usuario es el cable, veamos de cómo podemos darle una vuelta a eso, porque tiene que ver más con el diseño que no es bueno, que con la funcionalidad a esta gente le sirve esto, cómo hacemos, y bueno, empezamos a diseñar este dispositivo que es inalámbrico y que se maneja todo desde el celular porque empezamos a ver no necesitamos, ahora se usan como con un control remoto, si sacamos esa pieza, lo podemos usar con el celular, con una aplicación y bueno, nada, estamos en eso, empezamos en Tucumán, hacer el diseño, teníamos diseñadores industriales en ese momento que estaban trabajando con nosotros, también ingenieros electrónicos que estaban trabajando con nosotros y con ellos, bueno, con el equipo de IT empezamos a crear la aplicación, empezamos a diseñar, empezamos a ir por el lento y sinuoso y difícil camino de las acreditaciones para productos de este tipo porque son dispositivos casi médicos, digamos, pero bueno, ahí estamos, vamos avanzando, seguimos, así que bueno, ese es uno de los inventos que tenemos. me encanta esa innovación, ese invento tal cual que surge producto de una innovación y esa innovación que surge producto de escuchar al cliente una vez más, es decir, eso abre el camino uno de los caminos que nos permite innovar es escuchar los pain de los clientes, los dolores, qué le molesta, qué ole el problema y pensar think outside the box, pensar fuera de la caja qué solución le podemos dar y a partir de ahí surgen muchas de las innovaciones. Nosotros en la fundación del Tucumán la innovación es súper importante para nosotros, es uno de los ejes estratégicos que estamos trabajando porque queremos poner a Tucumán competitivo en el futuro entendemos que no podemos ser competitivos en el futuro si no empezamos a pensar en este mundo disruptivo, en este mundo exponencial con una mente más innovadora así que estamos trabajando muy fuerte en ese tema hemos hecho viajes así con Bala y a Nueva York de innovación porque nos interesa mucho qué pensás vos, qué podemos decir para todos acá se abren dos temas que quiero que charlemos Mariela uno es el tema de la innovación y la metodología y qué podés comentar de la innovación y el otro es el tema de las startups que es decir esto de traducir una idea en una empresa en un negocio es un abismo es un salto entre la idea nosotros somos muchas veces en Tucumán creo que somos creativos tenemos la idea germinal de algo que pueda funcionar pero a veces no tenemos el ecosistema innovador que nos permita ser emprendedores o creadores de startups y ahí nos interesa mucho acompañar y crear y ayudar a la creación del ecosistema este de innovación desde la fundación mira te cuento una experiencia que hemos tenido con un cliente de acá de Australia porque me parece que es relevante este cliente quería hacer una viene en los contactos y nos dice me interesa hacer con ustedes desarrollar con ustedes una aplicación que yo creo que puede ser muy importante es una booking app una aplicación para hacer booking de distintos servicios médicos empezamos a trabajar bueno perfecto buenísimo muy linda idea es un mercado donde ya hay ciertas cosas digamos porque bueno no es la primer booking app por lo menos acá en Australia ya hay dos o tres que son importantes y el mercado en el sector médico también hay muchas aplicaciones de salud hay bastante bueno empezamos a trabajar y qué sé yo y lo que empezamos a ver esto que vos traías de el ecosistema te lo cambio un poquito digamos pero es importante creo escuchar al cliente y siempre ver qué es lo que pasa alrededor mío qué es lo que pasa en este mercado que yo quiero traer la innovación qué están haciendo los otros porque por ahí muchas veces uno ve al otro como una competencia pero uno puede que es una competencia pero uno puede aprender un montón de eso entonces nosotros empezamos a ver que bueno ya había entonces cómo creamos el diferencial en relación a esto y lo que empezamos a ver es que está el ecosistema de las aplicaciones para hacer booking en el sector de salud estaba un poco congestionado entonces cómo íbamos hacer nosotros y había muchos otros sistemas que ya agarran data de salud ¿no? qué sé yo acá por ejemplo las clínicas de médicos tienen su propio que le dicen practice management system y tienen toda la data después los hospitales tienen entonces cómo hacemos para agarrar esa data entonces lo que nosotros pensamos es en vez de ser la aplicación nueva que es diferente que tiene que hacer todo vamos a crear algo muy light muy liviano pero que se inserta y lo que hace es tomar data de los otros sistemas ¿entendés? y agrega valor a través de linkear el paciente con el con el uso con el médico o el fisioterapeuta y bueno empezamos a trabajar así y eso digamos cuando empezamos en ese al cliente le costó porque él estaba como muy enamorado de su idea y él quería que esta aplicación haga todo y nosotros le decíamos pero todo te va a salir carísimo no vamos a terminar más vamos a terminar en 30 años empecemos con algo chiquitito y algo que sea que agregue valor el producto mínimo viable ¿cómo? el producto mínimo viable para que esto empiece a recorrer y no el megaproducto que es difícil de crear claro pero que es un concepto muy bueno del emprendedurismo más ya que se usa mucho en sistemas está buenísimo eso del producto mínimo viable porque es como decir bueno a ver empiezo chiquitito esto es lo que porque ¿sabes qué? el producto mínimo viable y ahí viene la psicóloga te corta el ego porque vos porque viste uno por ahí se enamora mucho de las cosas y dice bueno voy a hacer esto y después voy a hacer lo otro no sé qué y no terminás haciendo nada en cambio el producto mínimo viable te dice no ¿qué es lo mínimo que vos necesitas para salir al mercado? y nos quedamos ahí y después cuando salimos escuchamos ¿qué es lo que al cliente le sirve? ¿qué le parece una tontera? y ahí vamos modificando ¿entendés? eso está bueno eso es bueno y te alivia porque entonces vos no tenés que hacer la mega cosa no tiene que ser súper es en construcción lo vas armando lo vas testeando cuando te das cuenta que tenés un inconveniente podés virar porque también si tardás tanto tiempo en desarrollar algo después viste cambiarlo es como medio pesado esto que estás hablando me encantó lo del ego me encantó porque uno puede tender a querer hacer cosas más grandes y el producto mínimo viable es decir no, no ¿qué es lo más pequeño que podés hacer para y ahí has dicho para virar o para pivotar o para seguir avanzando o para corregir el producto mínimo viable es la versión beta más chiquitita de que se puede hacer de tu idea para ir aprendiendo aprender rápido el concepto aquí es aprender rápido y si se quiere fracasar rápido es decir si tu idea no funciona bien desestimarla rápidamente sin grandes inversiones con un costo más bajo claro que no te cueste la casa el matrimonio bueno qué sé yo claro correcto si no funciona cosa que puede pasar que puede fracasar que no te cueste que no te arrastre que sea el mínimo esfuerzo o pérdida y si lo vas haciendo chiquitito vas aprendiendo pivotando corrigiendo escuchando el mercado o vas avanzando con la idea y lo vas haciendo crecer pero ese es un concepto súper importante para los emprendedores que me parece genial cómo lo estás planteando y además cómo eso es manejarse uno mismo sus ansiedades sus ganas de hacer algo y empezar vamos de a poquito en Silicon Valley pasa que están las mentes más brillantes del mundo y saben que sus ideas pueden funcionar o no no es que porque son brillantes si están en Silicon Valley saben todo lo contrario que el 95% de las ideas es probable que no funcionen entonces trata de fracasar rápido entre comillas o aprender rápido que son dos maneras distintas de plantear la metodología ¿no? me parece genial ¿qué vas a poder hablar sobre esto que es un temazo me interesa a todos nos interesa mucho este mundo de la innovación de las startups yo creo que después en esto de descubrir digamos es en el trabajo de la idea donde uno puede ir dándole forma me parece ¿no? porque a veces uno viene con una idea bueno mira yo quiero hacer por ejemplo lo que yo conozco esta app y quiero que sea así que sé yo y vos decís bueno pero a ver ¿cómo hacemos para comercializar esto? ¿cómo hacemos? porque si le agrega valor al otro sirve si no le agrega valor al otro aunque sea divina y vos creas que una idea excelente no funciona entonces ¿cómo hacemos para que esto sea útil? me parece que a veces hay que empezar poniendo para poder sacar algo eso implica paciencia porque también a veces ¿qué es lo que qué es lo que nos ha pasado? que es como bueno pero yo quiero hacer plata con esto entonces bueno a ver ¿cuándo empezamos a generar dinero? bueno para pero primero hay que poner hay que dar algo que hay que dar algo que sea de valor para el otro y ahí el otro me decía sí dale te pago por esto porque me ayuda me soluciona me evita ¿no? como que me agrega valor entonces en eso me parece que está bueno poder pensar poder mirar lo que está haciendo digamos la competencia ¿no? conocer el ecosistema pero también entender que a veces uno tiene que empezar dando para recibir esto no lo digo desde el lado que no quiero que se entienda como algo del lado cristiano o algo así no 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 sino que te lo cuento con un ejemplo nosotros tenemos esta aplicación que yo te contaba InSchool bueno nosotros hemos visto que justo lo hemos empezado a lanzar a finales del 2019 en este año y en este año todas las escuelas están cerradas entonces ¿qué hacemos con la aplicación? ¿viste? porque están las escuelas cerradas entonces nosotros lo que hemos pensado bueno demos el módulo de comunicación de forma gratuita porque ya lo tenemos hecho porque nos sirve porque a la escuela a los colegios les va a servir tener una comunicación oficial muchos nos dicen no bueno pero usan los grupos de WhatsApp bueno no importa nosotros lo usamos como un canal oficial de la escuela y eso puede generar digamos puede ser útil y bueno lo demos de forma gratuita ¿viste? hagamos la apuesta lo demos de forma gratuita por un tiempo y vemos qué pasa y bueno en la crisis esta del 2020 con todas las escuelas cerradas tenemos 8.000 estudiantes que tenemos escuelas y colegios que la están usando a la aplicación uno de los colegios ha hecho un survey y el 87% de los padres la usa entonces puede decir bueno qué sé yo bueno todavía es gratuita ¿viste? o sea que la pueden usar si quieren es gratuita pero bueno es sostener eso para apostar para generar valor para que el otro vea que que le gusta que vos que vos tenés algo para darle y ahí después bueno obviamente que no va a ser gratuita siempre será gratuito ese módulo y el otro no ¿no? pero bueno porque a veces hay que tener como paciencia para ver las ganancias eso también es importante ¿no? muy importante lo que estás lo que estás planteando estás planteando dos cosas y déjame permitimos que yo recapitule porque me parece tan importante los temas que estás planteando que los quiero recapitular uno es dar invertir es dar valor es dar y no necesaria porque un producto nuevo una startup una empresa un cualquier negocio tiene que estar fundamentado en el otro en el cliente yo tengo que hacer algo para cambiar la vida al cliente si está fundamentado en que yo quiero ganar plata y es probable que me olvide del cliente y no gane plata finalmente entonces es decir el sentido de ser de las empresas son sus clientes no sus dueños sus dueños es el motor que finalmente tiene que tener sus réditos ¿cierto? sin ninguna duda pero y para dar para innovar has planteado claramente el tema de dar valor innovación es innovador es decir es un nuevo valor que yo le tengo que dar conociendo cuáles son los valores que tiene el cliente la competencia la otra oferta y cuál es mi valor diferencial en qué hago la vida de nuestros clientes mejor más simple así que ese es sin duda el eje central de la innovación tal cual lo estás planteando me encanta me encanta en este mundo en este mundo Mariel hablemos un poquito del mundo de la innovación este que estamos hablando y de las start-up este mundo exponencial este mundo acelerado este mundo digital ¿cómo ves el futuro? ¿hacia dónde va el mundo? ¿y qué desafíos crees que plantea esta dinámica que sin duda existe sin duda resistirse a eso es como querer parar el viento con la mano para las empresas y para las personas? va rápido va muy rápido entonces entonces cuando viste como va tan rápido mejor uno tiene que viajar livianito creo yo en el sentido de de ser flexible de acomodarse de ir buscándole la vuelta de entender qué es la prioridad para uno y tratar de sostenerla y después lo otro bueno se va viendo cómo cómo hacemos creo que el coronavirus nos ha planteado a todos eso nosotros teníamos una una oficina donde bueno trabajaban los chicos acá en Australia y en Argentina pero el equipo más grande en ese momento que teníamos era en Argentina a comienzos de este año y bueno tuvimos que cerrarla porque en realidad bueno los chicos cada uno se quedó trabajando cuál era la prioridad ahí cuidarlo para que no se enfermen porque es tu gente entonces bueno no importa la oficina si nos preocupaba en su momento cómo será podrán trabajar igual no trabajarán igual cómo será la cómo se dice el rendimiento el rendimiento será el mismo no será pero bueno lo iremos viendo viste el que el que el que no como que te acomodás y vas diciendo y bueno y algunos trabajaban un poco menos otros trabajaban un poco más y después medio que ahora es medio igual digamos pero cuál era la prioridad ahí y cuidar tu gente tenés que cuidar tu gente ahí entonces bueno hay que apostar a eso yo sí creo sí veo a futuro que esta es una tendencia que vino para quedarse creo que el trabajo remoto va a ser algo que y las interacciones online se han acrecentado mucho y va a ser algo que este se potenció hay un hay un análisis hecho no me acuerdo por quién pero creo que una creo que Harvard University que dice que para el 2000 en los próximos cinco años se esperan más de 20 billones de metros cuadrados a nivel mundial que se van a cerrar o sea oficinas que dejarán de existir bueno habrá que reinventarse qué hacemos con esos espacios habrá que reinventarse para trabajar de otra forma sí creo que eso pone el acento por ejemplo trabajando a la distancia que es lo que nosotros hemos notado bueno la productividad no es el punto acá porque el que el que siempre trabajó bien sigue trabajando bien y el que viste medio chato tarda más tarda más digamos pero el punto ha sido no ha sido ese digamos el punto en realidad ha sido cómo hacemos para sostener la cultura que tenemos como empresa ese ha sido el punto para nosotros ¿entendés? porque bueno estamos ahora porque no tenés el espacio del cafecito con el otro de bueno nosotros por ejemplo en Viveo almorzábamos juntos dos veces por semana la empresa pagaba el almuerzo sándwich de Pepe o lo que sea para todos y nos sentábamos y almorzábamos juntos y eso era importante muy importante para nosotros bueno ahora no lo tenés no tenés tampoco el que me voy a hacer un café y ahí charlo che porque yo estoy en esto y me complica esta parte no sé cómo hacer con esta database y Amazon lo que sea las frustraciones ahora se están trabajando un poco más se trabaja un poco más solo digamos en tu casa es difícil por ahí pero entonces ¿cómo hacemos para que no se pierda la comunicación para que no se pierda el sostén de un miembro del equipo al otro entonces la apuesta para nosotros ha sido más en relación a cómo sostener una cultura de una comunicación fluida de la honestidad en el centro de decir esto no lo entiendo hace tres días que estoy no me sale no pasa nada vení dale a ver lo hacemos así ¿cómo fomentar eso? ese es un gran desafío me parece ahora para las empresas que tienen gente trabajando a nivel remoto lo que estás planteando que te pasó en la tuya obviamente lo estás planteando sabiendo que es lo que nos pasó a todos los desafíos mayúsculos que esto implicó es cómo mantener la cultura y cómo trabajar en equipo así que sin duda creo que es interesante pensar que lo que pasó hay cosas que volverán atrás pero hay cosas como decís que ya no volverán atrás así que es una invitación a todos los empresarios a que sigamos repensando permanentemente nuestro modelo de negocios para poder hacerlo perdurable porque el futuro lo dijiste al comienzo viene muy rápido y tenemos que nuestra empresa tiene que estar en el futuro entonces tenemos que adaptar toda nuestra propuesta de valor y nuestra metodología y nuestros sistemas a un mundo que se está transformando de manera muy rápida Marila tenemos algunas preguntas que te quiero hacer que tienen que ver con el COVID esto que ya de alguna manera lo estábamos hablando uno es de Pablo Mora que dice ¿cómo se hace para ser empresario en la Argentina y no morir en el intento? esa en realidad no es una pregunta que tenga que ver con el COVID sino con la Argentina que es una pregunta que vos tenés pero también ve a Miranda dice ¿cómo salir en tiempo tan particular por causa del COVID y por la situación económica del país? es decir uno pone el COVID y otro no pero los dos están hablando de una crisis y cómo ser empresario en estos momentos o en la Argentina y en el mundo también porque no solo la Argentina está en crisis entonces ¿qué podés reflexionar sobre eso? ¿qué podés compartir? Mirá lo único que tengo para decir es lo que lo que nosotros hemos hecho nosotros lo que hemos tratado de hacer es o sea cuidar al equipo de trabajo que es tu gente y tratar de cuidar a a los clientes porque si no como decíamos no tenés eso ha implicado a veces para nosotros perder ganancia hacer esta transición y estos cambios ha implicado una pérdida de la ganancia pero nos ha permitido sostener todos los chicos que trabajan con nosotros y nos ha permitido sostener también los clientes la relación con los clientes entonces yo creo que la apuesta va por ahí si estás empezando para alguien que tiene una empresa para alguien que tiene una empresa es sostener me parece eso es lo que lo que yo diría y también como vos decías en realidad lo decías vos recién que esto no te que esto no te frene sino que te lance viste que te saque lo mejor de vos a ver cómo te reinventas en esta dale viste te empateó el tablero así cómo te reinventas agarrarlo como un desafío tomarlo como la posibilidad de allemangarte y entrar a limpiar las cosas que no sirven alivianarte de cosas que te que te generan gastos y que no son necesarias qué es lo necesario acá entonces saquemos lo otro por qué seguía sosteniendo eso no importa lo pienso después ahora lo saco viste porque nada entonces aliviana viajá alivianito porque si tenés que ir rápido andá juntos pero viajá alivianito entonces si esto no me sirve lo corto si no puedo sostener lo otro bueno viste pero sostener lo que es importante tu equipo de trabajo tus clientes por ahí un proyecto en particular y bueno otro será dejará caer tomar decisiones pero aceptando el desafío no no vencido antes de de esto no yo creo que en Argentina y eso viste lo dice todo el mundo si haces negocio en Argentina puedes hacer negocio en cualquier lado en el sentido que bueno si es desafiante Argentina es muy desafiante pero pero bueno si si no es que no se pueda y si estás empezando como lo decíamos hace un rato ¿no? fíjate a ver qué es lo qué es lo que más vos podés aportar tratando de generar valor de vuelta ¿viste? qué es lo que vos podés hacer que agregue valor al otro probalo intentalo chiquitito hace como un proyectito beta algo chiquitito y fíjate fíjate qué aprendes de eso porque eso te puede llevar a otra idea o te puede te puede reafianzar que por donde vas vas bien y tenés paciencia ¿viste? tenés paciencia porque el otro día también leía yo no soy de las que leen cuotas pero parece que frases pero parece que se me venían ¿no? entonces las comparto decía yo me preparé cuatro años cuatro años me preparé para correr por 20 segundos decía Usain Bolt y decía a veces la gente que fracasa es porque ha decidido eso en el sentido de que el éxito requiere tiempo ¿viste? no busqué ya la ganancia para un poquito requiere tiempo seguí apostando sostén lo que es importante deja caer lo otro que no que no te suma ¿no? eso relacionate habla con gente con otra gente que que esté la misma que vos porque es verdad que no favorece el ecosistema a veces de Argentina pero hay gente piola y hay gente que está haciendo cosas entonces bueno anda a charlar humildad humildad esta es mi idea acepta el criticismo está abierto no el pesimismo si son pesimistas no pero el criticismo sí porque eso eso te ayuda eso diría yo me encantó me encantó Mariela tengo un montón de preguntas si te parece para que podamos ir recogiendo las preguntas te pido que trates de hacer respuestas cortas hagamos un tiempo para que podamos ir avanzando y no dejemos preguntas sin contestar mira Gabriel Flores dice Mariela como estás me gustaría conocer y aprender el mundo digital soy profesional pero al igual que usted me gustaría aprender una nueva actividad es decir un profesional que le gusta el mundo digital y dice que se puede hacer como como entrar está en el momento justo y en el lugar indicado en el sentido que hay millonadas de cursos online que puedes hacer gratuitos y hay también empresas como en Argentina creo que está Digital House en Tucumán está Rolling Code y hay otras que enseñan donde puedes meterte y hacer cursos así que dale perfecto de hecho está Patricia Cerrizuela escuchándonos que tiene una escuela de este tema dice hermosa María Besotes amiga así que te manda un beso de acá beso para ella que es hermosa también Matías Rosé o Rose no sé cómo se pronuncia dice qué recomienda a los jóvenes profesionales en cuanto a la elección de carreras y migración qué valores busca en los talentos que recluta nosotros estamos justo hiring reclutando lo que más es importante es cierta experiencia aunque sea chiquitita eso sí sí se busca y yo una cosa que sí apostaría es a que el currículum describa honestamente las capacidades que uno tiene porque por ahí viste uno todo nos ha pasado que viste vamos a las entrevistas y los floreamos tanto que al final no viste no somos consistentes en nada y eso se nota entonces yo para tratar de presentarme al mercado de afuera usaría herramientas como o a cualquier mercado usaría herramientas digitales como linkedin que son muy buenas armaría mi currículum digamos honestamente y también considerando otras cosas que por ahí son importantes que no son necesarias solamente a la profesión porque por ejemplo acá muchas veces se valora gente que ha tenido como actividades un poco más outside porque piensan más outside the box entonces se valoran esas cosas pondría todo eso trataría de ver cómo cómo lo arma otra gente me conectaría con otra gente que esté que esté en la búsqueda también eso fantástico José Gerardo Pérez Monge plantea sus clientes están en su mayoría en Argentina o en Australia o donde tenemos hasta el año pasado nosotros teníamos el 80% de los clientes en Argentina este año ya tenemos un 50 y un 50 en Argentina y en Australia perfecto y hablaba hace un tiempo con hace un mes y medio con Marcos Dantos que es un chartán de una serie de chartán de emprendedurismo de inversiones de México y él planteaba que los latinoamericanos tenemos un problema con el fracaso es una mala palabra el fracaso y un problema con el éxito está mal visto también el éxito es un problema que tenemos que superar en en Latinoamérica vos tenés algún fracaso en estos años de emprendedora de empresaria algún fracaso o cuáles son los riesgos que has asumido o en qué cosas no te ha ido bien y consideras un fracaso que por supuesto siempre es un aprendizaje creo que uno de los no sé si fracasos pero una de las cosas que yo he aprendido es que a veces es importante cuando uno conocer al otro más allá de su currículum o de lo que dice que sabe en el sentido que si nos ha pasado por ahí de tener como ciertas expectativas con personas que venían ultra mega recomendadas y qué sé yo y al final viste no no eran la persona indicada o no te daban una mano o no o no podías este relacionarte bien creo que eso creo que eso lleva a esto digamos lo que esta persona decía es a nosotros nos da mucha vergüenza viste estamos muy pendientes los latinoamericanos es verdad eso de cómo nos mira el otro entonces si fracasamos es terrible y si tenemos un éxito viste a algunos no les gusta ¿no? entonces bueno creo que hay que liberarse un poco más de esos prejuicios entonces para que vos si o vos acá hay una cosa que dicen que me encanta que es or profit or learning o sea o vos generás ganancia o aprendés y chao no hay historia viste de que si soy éxito que el fracaso no o generás ganancia que sería como el éxito o aprendés de esa ¿entendés? entonces bueno uno se equivoca tranquilo te equivocás tranquilo porque si bueno también tenés que ser inteligente viste o sea después si tropezás siempre con la misma piedra medio que no pero no hubo learning no hubo aprendizaje no hubo learning ese ha sido mi fracaso que muchas veces no hubo learning y me equivoqué de vuelta con lo mismo ¿me entendés? ese ese ha sido ese ha sido el fracaso y también a veces me parece de bueno uno tiene que darse cuenta de de dejar de sostener cosas que no sirven viste si no sirve no sirve lo dejas de sostener ya sea asociaciones con otros con otros socios ya sea este con alguien con el que estás trabajando viste bueno si no si no se dio no se dio y viste y nada como bueno me voy eso digamos muy bien me encanta me encanta escucharte Mariela me encanta estás siendo muy clara y estás dando conceptos muy valiosos de verdad te hago una última pregunta así ya vamos cerrando que la dice Joaquín y Gondel con ICET dice ¿te sentías muy feliz con el camino que realizaste? ¿cambiaría algo de lo que hiciste? a mí me encantó o sea como en mi historia cuando yo vuelvo a Argentina a mí me viste yo volvía a estudiar psicoanálisis era lo que estaba haciendo acá y me redescubrí en Argentina no cambiaría para nada esos estos seis los seis años que he vivido allá por muchas otras razones como hemos hablado ¿no? familiar pero en lo personal no no hubiese comido más dulce de leche creo con menos culpa eso sí pero no creo que hasta hasta las dificultades que hemos tenido porque sí se ha habido varios momentos donde ha sido bastante difícil bueno hemos tratado de aprender de eso entonces es válido es válido los tropezones son válidos porque porque lo estás intentando entonces estoy contenta menos cabeza dura creo que a veces eso sería lo único que cambiaría menos cabeza dura y poder este poder siempre escuchar más ¿viste? escuchar más sí una cosa una cosa que me parece importante ahí solo que lo voy a decir es está muy bueno yo antes siempre había trabajado en hospitales qué sé yo como contratada ¿no? y después cambiar a una posición de liderazgo ¿sí? de ser dueña de una empresa a mí me ha generado que se me abra la cabeza en relación a muchos prejuicios que existen de un lado y del otro ¿no? prejuicios en relación a el dueño de la empresa es el malvado ¿viste? y los empleados somos las víctimas o ¿viste? estos empleados que no laburan y me quieren joder a mí ¿viste? y yo que les tengo que pagar ¿no? como que toda esa dinámica es puramente imaginaria es imaginaria después es la relación que yo construyo con esa persona aparte del contrato laboral ¿cómo es la relación? ¿qué es lo que esta persona me da a mí? ¿qué es lo que yo le doy a él? ¿cómo hacemos los dos para beneficiarnos? y lo que yo he aprendido es que no hay mejor negocio donde uno busca que yo gane y que el otro gane ese es el negocio cuando yo gano y el otro gano porque si vos ganas un montón y el otro no vos crees que has ganado pero después no eso no se sostiene entonces eso a mí me parece como que ha sido mi gran aprendizaje sacarme los prejuicios de este acá y el otro acá nada ¿viste? qué sé yo la vida cambia y cambia de lugar y hoy estoy acá y en el otro momento estoy allá entonces lo que tengo que hacer es crear relaciones honestas donde haya una ida y una vuelta eso excelente ese ha sido mi gran aprendizaje buenísimo me encantó Mariela mira te leo algunos mensajes Patricia Ladetto dice bravo Mariel excelente gracias por tu generosidad de dar toda tu experiencia Néstor Ibarra dice muy interesante trayectoria experiencia en la crisis visión de valores agregados otra persona que no está logueada dice buenas noches qué interesante escuchar a Mariela cómo fueron manejando el crecimiento de su empresa a ver creo que fue una excelente mano a mano un encuentro buenísimo yo lo he disfrutado un montón creo que has dicho son estos encuentros que son para volver a escuchar para tomar nota porque creo que has dado un montón de conceptos desde la práctica con mucha simpleza pero que son conceptos muy valiosos tanto para el empresario como para el emprendedor con muchísima claridad así que creo que todos hemos aprendido un montón y con mucha frescura tu humanidad desde Australia tiene un encanto total total así que yo estoy encantado con este encuentro Mariela te quiero pedir que des un mensaje final a todos los que nos han estado acompañando y escuchando antes de que cerremos el encuentro bueno antes de dar el mensaje final quiero agradecerte porque la verdad que para mí ha sido una hermosa sorpresa participar con vos la cosa se hace muy fácil es como que la verdad que tenés la capacidad de sacar lo mejor de cada uno en este mano a mano así que gracias gracias mi training de psicólogo también debe ser debe ser debe ser no gracias porque viste es una ida y vuelta yo de este encuentro me llevo un montón porque también me he estado escuchando entonces como que viste uno va pensando ciertas cosas y como como final yo creo que lo que diría sería a ver para ser bien multicultural vamos a ser bien multicultural voy a agarrar la frase de Diego Torres esa que dice de la canción saber que se puede querer que se pueda bueno hay una frase es linda la canción Diego Torres canchero bonito pero hay una frase que me gusta que dice tentar al futuro con el corazón esa es la pasión latina eso lo tenemos entonces si a eso le combinamos esto otro que decíamos hace un rato de profit or learning yo creo que ese es el éxito ese es el éxito para para el emprenderismo para la vida misma de uno uno tiene que ir con el corazón haciendo las cosas pero también con la cabeza de decir bueno genero genero valor genero ganancia y si no bueno aprendo si podemos combinar esas dos cosas yo creo que es como perfecto porque nada es como la lógica con el corazón eso excelente excelente mensaje final me encantó bueno estoy charlando con Mariela Astorga desde el futuro todos nosotros estamos el jueves ya está el viernes así es la cosa con Mariela así que estuvo genial yo quiero aprovechar para invitarlos a todos porque el martes que viene vamos a tener un mano a mano con Diego Saez Gil desde Silicon Valley un emprendedor serial también vinculado al mundo de la innovación así que creo que va a ser un super mano a mano y después tenemos el cierre de oro de todo este ciclo de mano a mano con Oscar Luquin a un empresario que representa la excelencia y una trayectoria la perdurabilidad de una empresa que tiene más de 60 sucursales en nueve provincias así que tenemos mucho para aprender el jueves que viene a las 7 de la tarde así que lo espero a todos los que quieran la semana que viene Mariela ha sido un placer muy grande charlar igualmente muchas gracias y un beso a todos mis compatriotas y un beso y un beso y un beso a todos mis